Toliso, si quieres, el mercado del Barça, actualmente como está. Todos sabemos que Koundé no ha podido ser inscrito para este partido. El acuerdo del Barça con la Juve es total por Memphis, pero sí que es verdad que hay diferencias entre Memphis y la Juventus. Hay que decir que si Memphis se va a la Juventus, esto no valdría para inscribir a Koundé. Tiene que haber más salidas. Parece que se ha enfriado también lo de Aubameyang y el Chelsea este fin de semana. Que sigue sin querer salir Frenkie de Jong, ni Dest, ni un tití. Por lo tanto, la situación ahora es un poco de calma tensa. Los objetivos es que hubiera sido lo primero, pero por ejemplo, hay una operación que está ahí. En eso te digo, el Madrid más rápido. En dos días ha resuelto, venga, 70 kilos, 13 más. El Madrid va más rápido para eso, ¿eh? Nos ponemos en 72 más 30, como dijiste tú. Y fuera.